Fin de semana intenso para los bomberos de Lanzarote que tuvieron que actuar en varias localizaciones de la isla. Este fuego que ven se produjo el sábado por la noche en Playa Blanca, en un descampado cercano a una nave en el que tuvieron que actuar para evitar que las llamas se propagasen. También en el sur, en este caso, en un local del Marina Rubicón, frecuentado por indigentes, los bomberos sofocaron un pequeño conato de incendio el domingo tras ser avisados por la Guardia Civil de Lleiza. Yo creo que son actos vandálicos que hay en la zona y que, bueno, al final nos avisaron pronto y pudimos, algunos, sí hubo un quema de madera y eso de esta zona, otros donde vivían indigentes y eso, y el otro en seres fuera de la zona, cerca de un hotel, que también con agua lo pudimos extinguir fácilmente. De menor calado, otro incendio se produjo, esta vez en un contenedor de la avenida Fred Olsen en Arrecife, el domingo por la mañana y a plena luz del día, por lo que se descarta que sea un episodio provocado. Por último, un incendio doméstico se desató en el interior de una cocina de una vivienda de Titerroy y también precisó la participación de los bomberos que pudieron apagar sin problemas las llamas del cuarto afectado del inmueble. En cuanto a huelcos, este turismo rojo volcó en la LZ3 en la carretera del puerto de los Mármoles, pero pese a la espectacularidad del accidente, cuando llegaron los efectivos policiales y sanitarios, el conductor se encontraba fuera del vehículo sin ningún daño aparente. Era hablado, creemos, por el tema del móvil y es lo más destacado que hemos tenido este fin de semana. Por último, una furgoneta prendió en llamas en su totalidad, como verán en esta fotografía, y los bomberos tuvieron que emplear agua y espuma para sofocar un incendio del cual se desconocen las causas de su inicio.